Desde que Morena ha ganado terreno político en Baja California, los apoyos sociales se han incrementado considerablemente. El delegado único federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, detalló el aumento en la cifra de beneficiados en el Estado el pasado 2021. De tener a 300 mil derechohabientes o beneficiarios, porque son dos conceptos distintos, a pasar a tener ahora 524 mil bajacalifornianos que están integrados en algunos de los programas de desarrollo que tenemos que... Estos apoyos consisten en un mejoramiento de vivienda, apoyos de pensión al adulto mayor, jóvenes construyendo el futuro, madres solteras, apoyos a pescadores, apoyo a productores del campo, programas de mejoramiento urbano, entre otros. Otro aspecto que el delegado único federal destacó de Baja California es su gran participación en la recabación de firmas para la iniciativa de revocación de mandato, describiendo a los bajacalifornianos como partícipes de la visión de la democracia que se tiene para el país. Estamos construyendo una democracia participativa en donde la gente puede intervenir en las decisiones, que mientras más participe la gente, más se va a involucrar en la toma de decisiones y más difícil será para los gobiernos alejarse de los intereses de la población. Gracias al impacto de este tipo de ayudas en los bajacalifornianos y del avance en los macroproyectos que el presidente propuso para el país, Ruiz Uribe, considera positivo el balance del 2021 para el gobierno de AMLO. El año que terminó fue un año muy importante para la consolidación del proyecto del presidente López Obrador, el proyecto que el presidente López Obrador le propone a nuestro país, que se lo propuso en campaña y que ha estado ejecutando durante todo ese tiempo. Con imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!